si me reconocen este vídeo se termina bueno creo que no hace falta que explique mucho voy a entrar a ometv y cuando alguien sepa por lo menos mi nombre el vídeo se va a terminar hola bueno ese no no bien hola que onda todo bien bien vos todo tranquila como te llamas franco buen flow te cargas amigo gracias me gusta tu capucha y tu gorra bueno la gorra es de él no salen hoy los pibes no salen hoy los pibes no y no estamos el cumpleaños hoy bueno 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 que disfruten chicos tengo la cara conocida puede ser puede ser hago youtube y eso así que capaz que sí cómo te llamas y no frisa ahora te busco te sigo y te doy mucho me gusta dale amigo muchísimas gracias yo también chao bueno eso fue spam eso fue spam no fue reconocido me conocéis señora para el padre para el señor el amor de mi vida el amor de mi vida el amor de mi vida es bueno ese frank justo no la favorece pero van a cagar amigos hola 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 chau 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 chau, 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 chau. Uy, no, pará, 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 qué mala intro. Así se vive. Buen flow, ¿eh? Sí. Buen flow te cargas. ¿Sos cantante? No, influencer. ¿Vos estás? Sí. ¿Sos streamer o algo? ¿Vos sos tiktoker, calculo, no? Sí. Y Instagram. Ok, bien, banco, banco. Quiero sacar canción. ¿Tenés la gorra así, las trenzas? Estás para sacar un tema, creo. Tengo un rap ¿Tenés un rap? ¿Cómo es? Yo soy streamer, así que después lo escucho Tenemos casi la misma gorra, me parece ¿Cómo es tu rap? A ver Yo pensé que me iba a mandar un link para reaccionar en YouTube No pensé que iba a ser de una Che, muy bien, te banco Aparte de la actitud con la que arrancaste a rapear No te importa nada, banco Bueno, chau Chau Tendré que haber dicho, yo también rapeo Entro acá, entro a rapear, soy un criminal En esto de las rimas yo te vengo a matar Te vengo a liquidar, yo soy un gorila y un goxila Che, no me reconoce nadie, amigo Chau, Antito Chau, Antito Che, no me reconoce nadie, amigo Hola ¿Vos sos el de TikTok? A ver, dígame el nombre El ese, que no sé cómo te llamaba Que hace, no sé, quién o no sé qué mierda Termino el video, gente, hasta acá, chau